Bueno, caravaneros y caravaneras, pues si una cosa nos ha enseñado este año 2020 es hacernos más fuertes frente a las adversidades. Y si habéis podido soportar este año de mierda, seguro que también podéis soportar este villancico. Ilumina mi sendero, el lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Bueno, a lo mejor no era tan fácil de soportar. Bueno, pues os quería desear unas felices navidades que, aunque no las vamos a pasar como a todos nos gustaría, recordar que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestra familia es mantenerlos sanos y seguros. Y ya veréis como dentro de muy poquito vamos a poder darnos todos esos besos y esos abrazos que estamos posponiendo. Y bueno, aunque no sea tan importante, también volveremos a viajar y a disfrutar de nuestros vehículos de vivienda. Bueno chicos, os deseo una feliz navidad y un beso para todos. ¡Suscríbete al canal!